No le pusimos el duda. Thank you. Saluda. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, ¿qué creen? Ya tengo varios días aquí en Vallarta. Me vine de vacaciones una semana. Pero no he grabado nada de eso porque he estado con mi familia y así. Nada más que ahorita voy a tomar otras vacaciones dentro de mis vacaciones. Y yo y una amiga nos vamos a ir a un hotel todo incluido en Punta de Mita. Que está como a una hora de aquí de Vallarta. Ahorita ya voy a ir por ella. Ya se me hizo tarde. Y de ahí nos vamos al hotel a disfrutar unos días. Voy a estar del miércoles que es hoy al viernes. Y luego el sábado tengo otra salida en un barco. Pero mientras voy a disfrutar lo del día de hoy. Ahorita ya voy por ella, les digo. Y pues vámonos. Les voy a grabar esa experiencia que creo que va a estar padre. Y sobre todo llena de comida porque es lo que a mí me gusta de los todo incluido. Entonces ahí les grabo a ver qué tal está el hotel. Qué tal está la comida, la habitación y todo. Así que vámonos. Estoy bien. Así que voy a grabar esa experiencia. oigan ya llegamos al hotel está muy bonito ahorita ya reservamos para ir a cenar en la noche a un restaurante francés y vamos a ir ahorita a comer al restaurante que está cerca de la alberca oigan vinimos a comer porque todavía no nos entregan la habitación y yo pedí bueno agarré guacamole, pollo cerdo, un poquito de lasaña y ahí hasta florecita ¿qué agarraste? de todo, pero no había flotos y ya luego las pusieras oigan ya nos entregaron la habitación miren esta es la puerta de ingreso de este lado hay un closet y hay unas batas el burro para planchar una sombrilla acá está el baño perdón ¿va a salir del baño o qué? sí, de hecho mira aquí está aquí está la regadora esta sí tiene presión oye, ¿cómo era? no, como la de cariño ¿la de cariño? no, pero ah, es acá es aquí ahí está y la pedimos con dos camas matrimoniales aquí va a dormir flor yo en esta y pues tiene ahí una salita una tele y pues lo clásico de las habitaciones y la vista es esta déjenle abro es este laguito que está al inicio ¿cómo ven? está padre, ¿no? oigan, pues ya estamos listos ahorita vamos a bajar a caminar un ratito por el hotel porque a las seis y media tenemos la reservación del restaurante que vamos a ir que es francés y está súper bonito porque parece que estuviera dentro de unos vagones de tren entonces queremos vivir esa experiencia y a ver qué comida hay porque yo nunca he probado la comida francesa pero creo que puede estar bien avisa cuando te voy a ir ya te aviso ¿qué? para no hablar mal de nadie ¿vuelta para tu barrancina la comida francesa la comida francesa ¿No vi que hay? No vi que hay ¡Gracias! 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 Oigan, pues ya terminamos de cenar La verdad es que terminé súper lleno Me siento como súper empansado Y es que no pasó mucho tiempo desde la comida a la cena La cena fue súper temprano porque nada más había disponible en esa hora Y ahorita nos vamos a ver el show de... Aquí hay un auditorio y hacen show de diferentes cosas El día de hoy se llama The Broadway Night Y hacen como varias obras de teatro en un solo show, creo Vamos a ver qué tal está Y pues ya La verdad es que yo ya no estoy para estos trotes O sea, antes sí desquitaban bebida y comida Y ahora con la ensalada que me dieron al principio yo ya estaba lleno Entonces, mal Y pues ya nos vamos Y ahora con la ensalada que me dieron al principio yo ya estaba lleno Y ahora con la ensalada que me dieron al principio yo ya estaba lleno Y ahora con la ensalada que me dieron al principio yo ya estaba lleno Y ahora con la ensalada que me dieron al principio yo ya estaba lleno Y ahora con la ensalada que me dieron al principio yo ya estaba lleno Y ahora con la ensalada que me dieron al principio yo ya estaba lleno Y ahora con la ensalada que me dieron al principio yo ya estaba lleno ¡Suscríbete al canal!